... ... ... ... ... ... ... Yo he viajado, tú sabes, el cuerpo ha sido rey. Yo he viajado, tú sabes, el cuerpo ha sido rey. Yo he viajado, tú sabes, el cuerpo ha sido rey. Yo he viajado, tú sabes, el cuerpo ha sido rey. Yo he viajado, tú sabes, el cuerpo ha sido rey. Yo he viajado, tú sabes, el cuerpo ha sido rey.